Tú dices que no te quiero Tú dices que no te amo Pero por qué tú dices eso Y yo contigo siempre he estado Y si hay alguien que te quiera más que yo Que venga y me lo diga a mí Porque eso es una mentira Yo siempre he estado junto a ti En las buenas y en las malas Cuando has tenido mucho y no has tenido nada Cuando has estado sola Y también decepcionada Cuando tus planes no te han salido Que algunos de tus sueños se te han cumplido Cuando has mirado las estrellas Y te he bajado todas ellas Y aunque pase mucho tiempo Y cambien tus sentimientos Yo siempre estaré ahí Para decirte que te quiero Y que seas feliz Y con fuerza Mi conjunto no anda verde Claro En las buenas y en las malas Cuando has tenido mucho y no has tenido nada Cuando has estado sola Y también decepcionada Cuando tus planes no te han salido Y algunos de tus sueños se te han cumplido Cuando has mirado las estrellas Y te he bajado todas ellas Y aunque pase mucho tiempo Y cambien tus sentimientos Yo siempre estaré ahí Para decirte que te quiero Y que seas feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!